Gran polémica ha causado un video en vivo que grabó Jaira Plasencia y Sergio George porque el músico se mostró bastante cariñoso con la salsera. Ante las advertencias de Jaira, quien le pedía que se comportase debido a la presencia de sus seguidores en línea, éste no se contuvo y la abrazó intensamente. El productor internacional retomó su relación amical con la salsera y la invitó a los Latin American Music Awards en Las Vegas en Estados Unidos. Pero llamó la atención que en la transmisión que hizo la espareja de Jefferson Farfán, el productor se luzca muy coqueto y cercano a la peruana. Magali Medina arremetió contra Jaira Plasencia por haber viajado a Las Vegas por invitación del músico, pero no por haber recibido una invitación formal para ser parte del evento. Pero luego utilizó fuertes palabras contra la salsera porque la calificó de mascota por ir detrás de Sergio George. No está claro dónde va Sergio George, la está llevando como cuando vas con tu mascota a algún lugar, la jalas a todos lados, la paseas. Lógico, supongo que el evento está friendly, jajaja. Bromita, pues, señaló. Ante ello, Jaira Plasencia usó sus redes sociales para responderle a sus detractores y en especial a Magali Medina, quien fue muy dura con ella. No sé qué bochinche hay en Perú, que me están escribiendo todo el mundo, pero no me importa, total están hablando que es lo importante. Sigan hablando sobre todo, tu brujita sigue, sigue, dijo en un video de Instagram. Indignación por broma de Magali Medina Tras la broma de Magali Medina sobre Jaira Plasencia, las redes sociales se inundaron de críticas hacia la conductora de Magali TV La Firme, quienes consideraron sus comentarios como irrespetuosos y ofensivos hacia una mujer y se contradice porque se jacta de defender a la mujer ante cualquier acto violento. Algunos usuarios incluso han solicitado la intervención del Ministerio de la Mujer para que tome medidas ante estas burlas. Bastante denigrante la broma que le hace Magali a Jaira. Ahí está la empoderadora de mujeres, una vergüenza, comentó un usuario, identificado como me dice en pajita. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? Esto ya es demasiado y así esta mujer pide ayuda para las mujeres. Sé que Jaira no me representa, pero esto es demasiado. La triple moral de la señora ya pasó la límite, comentó otro en la red social Twitter.